El GT Therapy es un estilo de terapia diferente. Consiste en irse al medio de la nada para manejar rápido, pero rápido, rápido. ¿Esta qué le dice? Un auto coleando, levantando una nube de polvo. Yo estudio mucho el historial del GPS de mis pacientes. Trato de hacer un análisis bien completo. El GT Therapy no solo cambió el paradigma de la psicología moderna, también le cambió la vida a muchos hombres. Gracias por ver el video.